La pandemia sigue con nosotros, sin embargo, se están abriendo los espacios para poder volver a encontrarnos presencialmente. En ese sentido, Guadalajara está yendo a la vanguardia y proponiendo que nos encontremos. Es ahí donde uno conoce a otros coproductores con los que comparte realidades, con los que puedes identificarte desde los modelos de producción de sus películas hasta las expectativas que tenemos como cineastas latinoamericanos para nuestras producciones. Es muy bacán mostrar en lugares tan elegantes como Veneci, San Sebastián y todas esas cosas, Anecí, pero creo que a nivel emocional y a nivel político es más importante para nosotros mostrar en Latinoamérica. Es sumamente importante, tanto para productores como directores, poder estar presentes en la nueva edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, tanto en las secciones con películas terminadas como principalmente en el espacio de coproducción. Guadalajara hoy día nos acoge con 11 películas en su festival y 8 proyectos en industria. Estamos muy, muy felices de tener nuestra premier latinoamericana en Guadalajara y estamos muy felices también de estar acompañados en la competencia de cortometraje y por otros dos cortos chilenos de animación en la competencia de cortos de animación. Es como un súper momento para la animación chilena. Hemos tenido el privilegio de participar en algunas instancias internacionales. Hemos evidenciado de primera fuente lo bien posicionado que está el documental chileno en el extranjero. Es de esta manera que Guadalajara ha marcado una ruta de aprendizaje, de trabajo, de colaboración. Así que volver ahora a Guadalajara es algo súper importante para nosotros y nos tiene muy emocionados. Como siempre el audiovisual chileno se organiza como una fuerza colectiva. Somos muchísimas las instituciones y gremios que estamos detrás de esta participación. Encontrarnos en Guadalajara significa encontrarnos con la comunidad, con la familia latinoamericana. ¡Gracias!